Si en 2013 se gestionaron 4.800 solicitudes de justicia gratuita por Internet en Ciudad Real, en 2014 esta cifra se ha incrementado un 11%, lo que supone un total de 5.398 expedientes electrónicos resueltos, el 36% de toda Castilla-La Mancha. Esta herramienta, desarrollada por la Abogacía Española e implantada en el Colegio de Abogados de Ciudad Real desde 2009, agiliza los plazos y el acceso a la justicia gratuita, además de facilitar los trámites a los ciudadanos que tienen en la firma electrónica una gran aliada para evitar desplazamientos innecesarios a los juzgados. Mejor, más tranquilos. Yo Internet como que lo llevo muy mal, entonces no sabría, pero sí sería buena opción. La gente joven más o menos que entiende un poquito de bien de estos temas, como que está más preparada, pero a gente más del ámbito rural, gente mayor, pues como que le costará un poquito más adaptarse, ¿no? Pero yo no lo veo más del todo, lo veo en todo lo que sea, digamos, aligerar trámites, pues bienvenido sea, ¿no? El sistema conecta a casi 80 colegios de abogados de forma telemática y sencilla con la Agencia Tributaria o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, entre otras instituciones. La digitalización del proceso permite a los abogados atender un mayor número de casos con más agilidad. El expediente electrónico de justicia gratuita ha sido reconocido por su calidad desde diferentes organismos y se suma así al resto de premios que han recibido los juzgados de Ciudad Real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!